En este escenario creo que es importante que defendamos la consolidación de la política agraria comunitaria dentro de mejoras y de modificaciones que se tienen que producir para que también sea más operativa, para que realmente beneficie a los productores de verdad y para que, en definitiva, tenga años de vida por delante. Me atrevería a decir, y es la propuesta de esta presidencia y de la organización, que la Unión Europea no puede conformarse con los objetivos que tiene hoy planteados. Tiene que definir nuevos objetivos. Pero tan importante como eso, lo es que los nuevos objetivos no sean a costa de destrozar o de acabar con objetivos ya consolidados, con políticas ya consolidadas dentro de la Unión Europea.